Habían pasado entre 15 y 20 años entre el momento en el que José había sido vendido como esclavo y el momento en el que él se revela ante sus hermanos como el hermano vendido como esclavo. 15 o 20 años en los que aparentemente había estado abandonado de la mano de Dios, en los que uno podría decir, como mucha gente me dice a veces, Dios no actúa en mi vida, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Sin embargo, cuando José se revela a sus hermanos, les dice, Dios me había enviado delante de vosotros. Dios utiliza nuestros errores, los errores de aquellos que nos hacen daño, siempre de una manera o de otra por nuestro bien y en nuestro beneficio y en el beneficio de los que nos rodean, aunque no lo veamos. Hoy es el primer día del año. 2021 son 365 páginas en blanco a escribir. El 2020 ha sido un año que Dios, de una manera o de otra, ha utilizado para llevarnos donde estamos. Una nueva oportunidad que ya los espera. Seguro que es maravillosa.